Gracias. Iba a decir que no me dan pelota, pero espero que YouTube no lo muestre todavía. Si no, nos sacan todos los videos. Ya que tenemos historia de gente que en Facebook le han bajado todos los sitios por esas palabrotas. Los invito a... Los invito a... Por favor, Gilberto, dé el ejemplo. Usted es una autoridad de la SIP. Está bien que tenga plata la SIP en beca, pero no es para tanto. A ver si Ana María le cuenta a Jorge Canahuati, que los ponga en regla a esta gente. Mire, Miguel Franjul, otro director de la SIP, estrella. ¿Cómo se comporta? Por favor. Paola, tomame nota de los directores de la SIP que están parados y hablan entre ellos. Los vamos a pasar a Michael Greenspon. Bueno, muy bien. Michael Greenspon me pidió que les haga... Que les pase un poco los datos de cómo se comportan todos. Muy bien. Muchísimas gracias. Les recuerdo, por si me olvido al final, en la última etapa, que mañana de 9 a 9 y 30 vamos a servir café, va a estar el desayuno. Aquí para todos los que vamos a tomar el colectivo, el bus, el guagua, etcétera, para Telemundo. Ya tenemos anotado 92 personas, así que me alegro mucho que va a ser una buena comitiva. Han pasado todos seguridad, esa es la buena noticia. Como bien ustedes habrán visto, creo que tienen una hojita de lo que vamos a hacer mañana en Telemundo, con muy buenas presentaciones sobre realidad aumentada. Creo que nos van a dejar afuera y nos mandan los avatares hacia adentro de Telemundo para que estemos ahí. Pero creo que va a ser una presentación importante. Le hemos pedido, y la presión que le ponemos al jugador de gremio, Pistolero Suárez, Eduardo Tesler, le pusimos la presión de que todas las presentaciones últimas de la mañana y de la tarde fueron exquisitas, la frutillita en el postre. No tenemos duda que será así, pero cuando hablamos con Eduardo, un poco queríamos terminar esta etapa de ZipConnect, de llevarnos a casa un poco lo que él considera son las cosas que los medios no debemos hacer. Un poco el Moisés, el anti-Moisés. Les presento a Eduardo Tesler. Gracias por estar con nosotros. Anti-Moisés sería el sesión, el anti-Moisés al revés, el sesión. Les cuento dos cosas, pero antes de decir de las cosas que voy a hablar, y seré bastante rápido, es que me he dado cuenta que ahora las palabras de Ricardo fueron las últimas de Ricardo como director acá arriba. A menos que cambie idea y se quede, que es lo que todos queremos. Entonces, como mínimo, yo no tengo un coche para regalarlo como Chaloc, que tiene más dinero, pero al menos aplausos podemos dar a Ricardo. Bueno, esta charla es una charla que me gusta hablar, y hay un problema, es que siempre al final hay gente que no quiere saludarme o que me había prometido una cerveza y dice no, porque se siente ofendida, porque son cosas que hacemos en nuestros medios, algunas, y no nos damos cuenta. Entonces, es interesante cuando sales del universo de tu medio, de tu propio medio, y empiezas a intentar ver cosas que son habitudes antiguas, que están por todo tiempo, que estás haciendo sin darse cuenta, y que podrías ajustar. Hace unos 15 años yo trabajaba en una compañía española, y el entonces presidente fue invitado por GDA, por el Grupo de Ares de América, de venir acá en Miami, Lee Hu, si te recuerdas, era el presidente, y nos hicimos una reunión para buscar cosas, eran 50 fórmulas para matar tu compañía, algo durísimo, cosas, fórmulas para matar tu compañía. Y él ha hecho, y ahora ella me decía que con algunos problemitas, pero bien. Entonces, desde entonces, desde hace 15 años, yo pongo en una carpeta cosas que encuentro y que son equivocadas, entre comillas, o que son habitudes que no debemos hacer y seguimos haciendo. Eran 50, ya he hecho una charla con 25, otra con 20, para ahorrarlos el tiempo, para irse todos a la pileta, y yo hablo solo de 10, y de 10 que son más o menos comunes, o pueden ser comunes, ¿vale? Entonces, vamos a ver, ojalá les guste. Entonces, primera cosa que yo escucho mucho es considerarse insustituible. O sea, el medio es líder, siempre ha sido líder en su región, en su gente, y dice, no, yo puedo hacer lo que sea porque soy insustituible. ¿Pero cómo? Sí, no, somos tan líderes, somos tan importantes. Vas aquí al café, vas a hablar con no sé qué. Mis amigos del club me dicen, somos insustituibles. Nosotros, para siempre, seremos el gran medio de esta ciudad o de este país. Y es una mentira, una mentira, porque nosotros agarramos una idea que alguien nos dijo y que es una mentira que desaparece. Ayer hablábamos, hoy por la mañana, que la revista Veja, por ejemplo, que por años fue la cuarta revista más importante del mundo, más vendida con más de un millón de ejemplares. Fabián ha trabajado ahí. Hoy es una revista que casi no existe. Online hace poca marola, poca ola, papel poquito, y nada, no existe más, no es relevante. Y era la revista. Entonces, lo que quiero decir es que nadie es insustituible. Nadie, nadie, tampoco tu director. Tampoco el director que pensamos que es el mejor director del país, que está con nosotros y que empieza, no entiende lo que está pasando, no quiere cambiar porque es su área de actuación y tal, y tampoco él es insustituible. Nadie es insustituible. Nadie, nadie. Eso es un diario que ha sido el principal diario brasileño. Y mira qué mancheta tiene, Jornal do Brasil. Es una maravilla. Eso ha sido importante de Río. Toda la gente leía, era la agenda brasileña cuando Brasil, la capital era Río y luego después tal. Y nada, desapareció, desapareció, volvió una vez, desapareció de nuevo. Y al final dice fin, basta, se acabó. Un otro compró, otra vez. Río tiene solución, pero no somos nosotros. O sea, se acabó. Las operaciones son pinitas. Nadie es insustituible. Es duro escuchar eso. O sea, nosotros estamos con nuestra marca pensando que es para siempre. Y no. Si no la tomamos cuenta, si no tenemos cariño, si no cambiamos como la sociedad cambia, pues nosotros morrimos. Nadie. La segunda cosa es el periodismo de Breaking News. En muchas partes, en Sudamérica, en Latinoamérica, las operaciones digitales empezaron como Breaking News. Y bien, porque se pensaba que era la clave para todo, era ser una radio escrita en digital. Pero el tiempo ha pasado. El tiempo ha pasado y vimos que Breaking News es importante, pero es un commodity. El mismo Breaking News que tenemos nosotros, tiene cualquiera. Porque las exclusivas de Breaking News, ahora mismo con las claves digitales, con las redes digitales posibles, una fuente lo que quiere es que más gente sepa. Y distribuir la misma nota a toda la gente. Y distribuir en sus redes, como hemos visto aquí en este encuentro. Entonces, Breaking News es algo que sí hay que tener. Sí, somos un periódico. Muchos diarios ahora, muchas empresas de medios, lo que hacen es un grupo interno en la redacción hace solo Breaking News. Como en New York Times, llaman de Express Desk. El Express Desk hace solo Breaking News. Pero todos los demás, los otros mil reporteros, están trabajando en valor añadido. Que es la manera de generar valor y no dejar de hacer tu Breaking News. Pero es commodity. Ahí no nos dará de comer. No nos dará de comer. Querer vender acceso a Breaking News, poner muro de pago a Breaking News. Es perder partido. El país de España se ha dado cuenta hace unos meses. David puede ayudarme unos meses o años, no sé. Y han transformado su muro de pago duro, el Mitteret, en un freemium. Donde todos los Breaking News están gratis. No le cobra por Breaking News, porque ahí no se puede pagar por eso. Hay que pagar por los exclusivos, por lo diferente, por los infográficos, por los vídeos distintos, por las entrevistas, por las análisis, bla, 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 que es donde un periódico, donde una marca puede añadir valor. Infobye es diferente. Infobye sí es un ejemplo, porque apuesta en tecnología, rapidez, y complemento inmediato. Entonces, es una apuesta, pero no tiene muro de pago. Es una apuesta abierta. Y bien, ha ocupado un espacio que estaba abierto en todas las regiones, pero no se puede querer competir en Breaking News en Buenos Aires con Infobye. Sería una locura poner una cooperación así. Y además cobrar por acceso. Bueno, adelante. Estamos a la tres. El tercer antimandamiento es tener las reuniones, que en Argentina se llaman reuniones de blanco. En cada país tiene un nombre, reunión de temas, reunión de reporteros. Estas reuniones, a cada vez que voy a visitar un diario, encuentro absurdos. Reuniones larguísimas, para discutir lo que todos ya saben. Porque antes de la reunión, todos reciben un correo, un papelito, con todos los temas de todas las sesiones. Y ahí van, donde cada editor cuenta la misma cosa que está en el papelito. Y no añade valor. Pero toma tiempo de esta gente y además por la tarde. Dios mío. Los números, y no hay que tener Chartbeat, quieren tener Chartbeat, bien, no pasa nada. Pero pueden tener una cosa rápida de un Analytics que es gratis y te enseña que prácticamente todos los medios del mundo, la audiencia clave, muy numerosa, está por la mañana. Entonces, uno, tienes que empezar a trabajar temprano. Antes de que la gente suba los picos de audiencia. Se sube la audiencia a las nueve de la mañana, a ocho y media, a nueve. A las siete y media tiene que tener una reunión de editores que deciden todas las apuestas del día. Y no a las cuatro de la tarde pensando en el flujo de papel que teníamos hace 20 años. Pero seguimos haciendo reuniones por la tarde larguísimas con editores que están con sueño y que café y hacen chiste y sale a las cinco y perdimos una hora de trabajo. Todos los editores que son los mejores pagados perdimos una hora de trabajo. discutiendo nada, porque ahí no hay más tiempo. Si decidimos algo ahí, no hay más tiempo, porque hay que hacer, hay que hacer, hay que cerrar. No hay que cerrar, hay que abrir. El periodismo digital es abrir, no cerrar. Entonces, hacer reuniones largas y además por la tarde es una pérdida de tiempo y que hacemos mucho. Por favor, si alguien hace todavía, pues venga con la gran idea, cambiamos todo. En el globo hemos cambiado para siete y media de la mañana. Imaginen el río, con las playas, con todo, la gente tiene, con el chop, la cerveza por la noche, la gente tiene que despertarse, llegar antes de las siete para conocer los temas y discutir temas y tener apuestas, complicar los temas, como decía ayer, complicar los temas y tener las apuestas del día. La audiencia está por la mañana, así de sencillo. Basta mirar los números. Hay que invertir mejor el tiempo, como yo decía. Vale, vamos al cuarto porque veo algunas caras de sueño, algunos que quieren ir a la pileta. Está bien. Eso es un temazo, una discusión que suele tener siempre en las relaciones. O sea, la gente de ventas y la gente de relación con muros, no muros de pago, muros físicos, división de reinos e imperios, galaxias y tal. Pues no. Hoy día, hoy día, todos trabajamos en una misma empresa. Todos tenemos que trabajar por un solo objetivo, que es hacer esta empresa sobrevivir. Y empresa sobrevivir significa que el ADN tiene que ser respetado, que el periodismo está hecho de cara a una audiencia conocida. Conocemos la gente que nos va a consumir. Y por eso producimos contenido para ellos, para esta gente. Cuanto más estudiamos el perfil de audiencia, mejor. Pero si ventas está haciendo un proyecto para vender, que lo sé, coches, pues redacción tiene que entender eso y promover coches también, alguna nota tal vez. O sea, se trabaja junto. Y si redacción cree que eso no está en el ADN, decir a ventas, no vendemos anuncio para vendedores de coches, prometiendo que el editorial hará algo. Pero esta charla es fundamental. Pensar en el futuro, pensar en proyectos, pensar. El branded content que hemos visto ayer, pues es una partecita, una pequeña parte de la reunión entre ventas y redacción. Tenemos que hacer sobrevivir la compañía. Esta charla, esta reunión, este cambio de ideas entre redacción y ventas es más que fundamental. Sin eso no se sobrevive. Pero siempre hay el director que dice, no, en mi redacción, ventas no entran. Pues, oiga, en mi redacción no. En mi redacción, tú estás fuera, no es tuya. La redacción no es tuya, es de la compañía. Estás en el negocio equivocado. O se trabaja junto o no hay solución. Lamento la sinceridad en decir eso. O trabajamos juntos todos o fuera. Y llegamos al quinto. Escuché aquí, en esta reunión ayer, creo, martes, que el motor es el impreso. No, tenemos una compañía, pero el motor, la fuerza es el impreso. Vale. Empiezo a discutir qué hay de verdad por detrás de eso. Bueno, hay por detrás una sensación de poder que el impreso te da todavía. Que el impreso llega a la mesa del presidente de la República, que no lo lee, que no lee porque no tiene tiempo. Pero está en la mesa del gobernador, que no lo lee igual. Lleva para los perros, tal vez, pero ojalá lea. Antes íbamos a los cafés y estaba lleno de papeles ahí o aeropuertos y lleno de diarios. Pues, la verdad es que no hay más. Había una historia en Argentina que me encantaba. Creo que pasé una vez una foto. En el aeroparque, la nación regalaba, no sé si regalaba todavía, diarios para todo. Y yo llegué a las seis de la tarde, estaba lleno. Hizo la foto y hizo la foto con un reloj para enseñar que era las seis de la tarde. Porque nadie lo agarraba en el diario. La gente no quería más. O sea, no hay que insistir con eso. Y el motor no es más el impreso. Para algunas ciudades pequeñas del interior, tal vez todavía sea, porque el acceso digital todavía tiene problemas. Vale, es verdad y ojalá sea así. Pero aún así, uno puede ver hacia adelante y ver que en un rato, aún el papel es motor, en un rato no será más. Porque la velocidad que el digital crece, la cobertura de señales, hará con que el digital siempre crezca mucho más. Y los números nos dicen eso. Estos son gráficos que salen, son de Brasil, son de 15 medios en Brasil. Es un poder 360, es un medio que le gusta siempre hacer evaluaciones por números oficiales de IVC. Y eso salió al final del año pasado. Todos los impresos en caída, casi todos los digitales en su vida. Esto en diciembre de 1922. Contra los números no hay argumentos. Los motores que sean son mentirosos. La gente nos lee mucho más. Para un reportero, cuando se da cuenta que su nota es mucho más leída en digital que en papel, cambia la sensación que él propio tiene de papel. Porque nació queriendo publicar en papel. Y es normal. La gente nace leyendo periódicos, viendo que la gente paga por eso y tal. Entonces, quiero publicar en papel. Quiero publicar. Quiero que mi madre vea mi nota y tal, con mi nombre y tal. Vale, perfecto. Pero la verdad es que hoy su propia nota, la misma, es mucho más vista en digital que en papel. Mucho más. En papel, su madre verá. Pondrá la pared, mi hijo, pues ha hecho esta nota. Pero digital es el mundo, ¿verdad? Entonces, no hay que pelear contra números. No hay que pelear con la audiencia, con los intereses de las audiencias. ¿Estoy muy rápido o no? ¿Está bien? ¿Bien? ¿Bien? Todos muy callados. Ricardo, o se sienten que es Carlos Monzón que le da un tal. Algo así está pasando. Bueno, tener una estrategia digital es fundamental. Conocerla, tener claro, tener una estrategia dentro de mi compañía es fundamental. Pero lo que no es bueno es que la estrategia sea basada en lo que se pensaba antes. Tener clics, page views y ganar dinero en programática. Esto es lo sencillo. Esto es lo obvio. Esto es lo normal. Compañías suelen ahora tener esto como un complemento. Pero el gran dinero no viene de ahí. Y escuché a alguien que decía, creo, Mauricio Maca, que decía que, no sé si fue Mauricio, ahora no me recuerdo, que los ingresos digitales vienen de muchas partes. Poquito, poquito, poquito. Y tienes que hacer todo junto para tener algo que pague la cuenta. Si tenemos total dependencia de clics, de páginas vistas, lo que pasa es lo que pasó en muchos de nuestros medios. O sea, cambios de algoritmos, que Fabiana no dirá, pero algunos ocurren a veces y de repente desaparece tu audiencia. De un día a otro, de un mes a otro, una caída de páginas vistas y de usuarios. Y cómo dependes de eso para pagar tu cuenta? Pues, te quedaste sin dinero. Pues, nada. Entonces, no puedes depender únicamente de la estrategia de clics. Clics es una partecita. Tienes que tener una estrategia mucho más amplia de cómo hacer dinero. Y hay tantas. Hemos visto suscripciones, hemos visto memoricías, hemos visto otras formas que son eventos, que son cosas personales, la gente que quiere participar de on stage, como se llama, de cosas que, por ejemplo, National Geographic, que hace visitas, hace los safaris ahora, con lectores que pagan para estar en los safaris a cazar el urso de Tanzania. Pues, van juntos diez tipos que pagan un montón de plata. Y esto es un negocio. O el otro diario que lleva gente para asistir partidos de fútbol con los comentaristas de radio, porque son muy buenos, y van juntos en el avión para hacer una final de Libertadores de América, por ejemplo, y se quedan en el mismo hotel, se quedan en el mismo avión y tal, con los speakers de radio. Porque eso tiene valor. Esto es maneras de ganar dinero de otra forma que no con programática, no con publicidad sola. ¿Y por qué? Por eso. Porque el dinero está en otras partes. El dinero está también en otras partes. Adelante, vamos. Eso es un error, un problemazo que veo, y que todavía es una enfermedad que no ha acabado. Mi equipo digital y el equipo de papel. ¿Por qué hemos visto? El equipo de papel ha publicado tal, pero el equipo digital tal. ¿Cómo? El equipo es el equipo del diario. El equipo editorial. O los equipos son un solo, o tendrá competencia. Y la competencia es un absurdo. Competencia interna dentro del mismo diario, dentro de la misma compañía. Entonces, equipos, digital y papel y radio y televisión son salidas. Son salidas. Tienes el contenido hecho, y si la salida fue para una tribu de indios, tiene que ser con ruidos de pa, 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 pues hagas un equipo que haga eso, que con ruidos llegará la noticia, o con humo, humo, pa, 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 pa. Está bien, no pasa nada. Pero son salidas. No tienes que tener equipos, porque así el costo es doble. Los periodistas se acomodan y dicen, no, no, pa, yo soy de papel, hago solo eso, no me importa el horario. Y el otro, bueno, soy digital, me interesa ser rápido y no ser profundo. Son mentiras. Y pagamos dos, tres, cuatro veces los sueldos, porque la gente... Hay ejemplos que yo viví de compañías que se iban a un ruido de prensa, no te digo, pero a un partido de fútbol con tres equipos, porque el equipo de papel, que tiene que hacer la... El equipo de digital, que desde el estadio lo hace. El equipo de radio, tal. El equipo del partido de redes sociales. No. Las cosas tienen que ser un equipo que divide funciones internamente y organizadamente. Y el director es director del periódico. La línea editorial es una. Es una marca, un ADN. Y como tienes un ADN, tienes un responsable, que es el director. Y ya está. Y ahí organizas tu equipo para respetar todas sus salidas y toda tu producción dentro de la estrategia. La división por plataformas hoy día no tiene sentido. No tiene sentido. Y lo sabemos que algunos diarios importantes, de países importantes, hacen divisiones. Pero no tiene sentido. Inversión es algo también muy importante. Porque cuando se decide hacer inversiones al principio del año, al final del año anterior, cuando, bueno, tenemos una margen, vamos a invertir. Muchas veces este criterio de inversión no es el criterio más adecuado. Es un criterio porque, ah, bueno, tenemos un CMS que ya no nos da las ganas y ponemos otro. ¿Y qué CMS vas? No, no sé. Un amigo mío me dijo que tiene un CMS bueno. Bueno, y la redacción no. Para eso echamos dos, tres de la redacción para pagar la cuenta, porque el nuevo CMS costará no sé qué. Es que no. No, 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 no. O sea, la tecnología buena es fundamental para un negocio. Pero igualmente, un periodismo de primera. No puedes poner uno adelante del otro. Y su audiencia igual. Tienes que tener todos los ejes juntos, creciendo juntos. Inversión donde te da las ganas. No. Inversión donde el resultado sea el crecimiento de tu medio. Y para eso, no puedes comprometer una parte. No puedes tener los mejores periodistas y una tecnología que no anda. Unas páginas que no cargan. Que te tardan 200 años con fotos gigantescas y que nadie te va a ver. Pues serás penalizado por Google. Serás penalizado por tu audiencia porque no cargan tu página. Está pesadísimo. Porque tu CMS es muy malo. Y al revés igual. Tienes un CMS de primera y un equipo que para pagar la cuenta lo echaste cinco cabezas. Entonces, ojo con eso. Hay que crecer junto. Y hay que tener el tamaño de la pierna. Si no tenemos mucha plata, pues hacemos lo posible con lo que tenemos. Y hacemos un plan futuro de crecer juntos. La solución mágica es una tragedia también. Hablo mucho, tengo que tomar un poco de agua. La solución mágica es que siempre o muchas veces en medios aparece alguien que a veces es el amigo del dueño que lo encontró en el club y que te da la solución. Dice, no, no. A partir de mañana tenemos una sesión más que sesión de golf. Sí, pero vivimos en la playa. Y le digo, no, no. Pero el golf acá es fundamental. Sí, pero viven en Brasil. Acá solo fútbol. Mi amigo dijo que hay que tener golf. Con eso vamos a crecer mucho porque la gente de golf nos da... Es locura. Es locura. Es una solución mágica. Sin estudio, sin que tenga una certeza de eso, invierte tiempo, invierte gente, invierte un montón de cosas con soluciones. Y a veces también llega una persona que dice, te voy a resolver tu problema. ¿Cuál? No, vamos a hacer un programa aquí con una tecnología tal. Y gente que va a hacer eso y está resuelto. Y alguien se apasiona por la idea y apuesta. Y la solución es mágica. Y al final del día, tres meses después, ves que humo, humo. Atiraste tres meses fuera, un montón de dinero. Entonces, ojo con los milagres. Los milagres y los milagreros. Hay que tener mucho criterio. Y yo hablo incluso contra mí porque yo trabajo con eso. Tampoco soy milagrero. Hay muchas compañías que me piden, oiga, vamos a hacer tal trabajo que estás proponiendo, vale, pero quiero que la mitad sea en success fee, en éxito, no tasa de éxito. Y digo, es que no, porque, no, entonces, porque tú no crees en el proyecto, yo creo, pero yo no manejo como tú. Tú sos el dueño, tú sos el director. Si yo no puedo manejar todas las partes, yo no puedo aceptar. Entonces, ¿por qué tú no crees no crees un proyecto? Vale, ¿lo crees? Si quieres, es así, pero son negociaciones. Pero si alguien te ofrece todo el milagre, muchas veces el milagre hay que estudiarlo un poquito. Yo recomendaría estudiarlo. El periodismo tiene lógicas. Cuando no sos periodista, no entiendes algunas lógicas internas del periodismo. Esto es duro decir, pero es verdad. O sea, nosotros periodistas sabemos que alguna vez tienes que hacer algunas apuestas y que esas apuestas puedes perderlas. Otras veces puedes ganarlas y hacer un golazo. Si tienes el conocimiento periodístico, pues tienes que ser inteligente para hacer las apuestas correctas. Todas las partes son muy importantes. Todas las partes, pero hay algunas que el periodista es lo que te va a ayudar. y además una cosa que es tremenda, tremenda, tremenda es arrancar el mes que viene. No, no, me gustó, me encantó lo que dices. Perfecto, arrancamos al próximo. Hacemos un business plan de tres, en tres meses hacemos un business plan de cinco años. ¿Han visto la velocidad que viene la cosa? Hoy, ProTech, Shalok, que todos han enseñado cosas que al año pasado no había. La inteligencia artificial popular de ChatGPT no había. No había antes de noviembre. O sea, ¿cómo vamos a hacer un business plan de cinco años si no conocemos la cosa? La velocidad es tan mágica de este mundo digital que si recordamos, nosotros, dinosaurios, recordamos que cuando empieza el digital en el mundo, el browser era Netscape. Solo se trabaja con Netscape, un grande browser, Netscape. El sitio de búsqueda era alta vista. Alta Vista era gigante, era mejor. Acá todo con alta vista. Entonces, estas cosas cambian. Oye, no sabemos que Netscape y Alta Vista no es, no sé si existe. Si existe es para coleccionadores, para subastas, no sé, porque no tiene sentido. Hay cosas que pasan. ChatGPT ya pasa y a la ZipConnect del año que viene, ojalá con Ricardo todavía, veremos utilización de inteligencia artificial de modos que no sabemos cuál y que sería imposible hoy prever qué cosas eran estas. Entonces, arrancar el mes que viene no vale. Cuando tienes una idea en digital, tienes que arrancar lo antes posible, lo antes posible. Estamos en 2023 y todavía hay gente que pregunta, ¿tenemos que estar en digital o puedo seguir solo papel? eso pasa, porque tengo miedo de la canibalización de los temas. ¿Qué es la canibalización de los temas? Es tan absurdo preguntar cosas en 2023 de esta forma. ¿Debo cobrar? ¿Debo no sé qué? El tiempo de las dudas se agotó. Tenemos certezas ahora, tenemos certezas. Una es que hay que empezar lo antes posible siempre y la ventaja que tiene digital es que diferente de televisión, radio y periódicos, puedes arriesgar un poquito, puedes lanzar cosas y si no funciona, lo cambia, lo cambia, lo quitas. Pones y si no funciona, lo quitas y rápidamente la cosa va. Bueno, alguno vas a acertar, alguno va a ser bien. Proponer, lanzar, 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 pero no tener tantas dudas, no hacer business plan de cinco años. Esto no funciona. No pedir que financieros estén por atrás de todo para evaluar los resultados y no sé qué. Tecnología no es eso. Periodismo no es eso. Hay que hacerlo. Y bueno, ahí llegué al 10. Si quieren, tenemos otros 10, pero yo no quiero, para no dejar ustedes fuera de la piscina. Pero tengo otros, muchos otros, pero quiero todavía tener el placer de tomar una cerveza, como sé, por eso si hablo de otros puede atacar a la gente. Vale, gracias. ¿Preguntas? 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 ¿Alguna pregunta? Están todos en knockout. No, allá hay. ¿Ahí? Atrás. Dale, dale. No sé si entendí bien tu pregunta, pero, ¿qué es? Dale. Ah, si puedes repetir el micrófono, será más fácil. Ahora sí. Hablando de la cultura del pivoteo, de probar, probar, lanzar, lanzar, y hablar de la inversión estratégica, ¿con qué buenas prácticas te has topado? ¿Qué podemos hacer para lograr ambas al mismo tiempo y sacar productos exitosos? Ok. A ver, lo que necesitas en primer, primer de todo, es conocer tu audiencia, es conocer muy bien. O sea, la inversión en alguien que te traduzca lo que los números, lo que los data te da, es fundamental. Esa es la primera cosa. Entonces, al conocer la habitud de la audiencia, al conocer los movimientos de la gente que te consume, tendrás tips. Por ejemplo, que mucha gente te está viendo para ver cosas de cocina, que era algo que no, mi ADN nunca habló de cocina, de comidas, y de repente ves que hay un montón de gente que está por ahí. Entonces, esto es una prueba y puedes, por tentativa de error, hacer una apuesta que probablemente tendrá éxito, de hacer algo para este público y ahí creas un producto cerrado con su propia estrategia de producto. Bueno, vamos a lanzar junto acá un, como se hace en diario, es un suplemento, pero no es un suplemento, es una página, una lógica de producción de cosas, de comidas, de cómo se hace el mejor ceviche, cómo se hace el asado, qué cerveza tomar y ahí buscas rentabilizarlo. O sea, mucho de esto, muchas de las respuestas te da el estudio de audiencia, el estudio de data, que es algo que todavía, yo no quiso hablar acá porque es otro tema, es algo que es muy importante, es que esta gente, los data scientists, costa mucho hoy día, jóvenes que salen de la universidad ya cobran mucho porque hay un mercado de entender lo que los datos te dicen, pero es muy importante y eso no significa un reportero o un pasante llegar y decir las 10 notas más leídas de hoy son esta, 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 esto no te dice nada, esto tiene que tener una pantalla en cada redacción, una o más pantallas con todas las notas del día, las más leídas, eso en todas las redacciones, es fundamental que la gente sepa qué está pasando, conocer la habitud de audiencias, cuánta gente nos está viendo en este minuto, Google Analytics te da eso, que nota te ha hecho mover por arriba estas cosas, estas cosas son básicas que la redacción tiene que hacer, pero además de eso, alguien que te traduzca lo que nosotros humanos no entendemos y los data scientists entienden muy bien que son las movidas y por ahí sí puedes tener un poco más de seguridad para hacer apuestas de inversión. No sé si era eso, pero. Eduardo, de alguna forma, César Batís del pitazo, pero de alguna forma Eduardo ya ha adelantado un poco la respuesta, pero te refieres a hacer la inversión, pero ya hecha la primera inversión, esa prueba rápida, qué elementos consideras para decir este producto es exitoso, continuamos o este producto hay que tratarlo. Vale, vale. Tu pregunta tiene más de una respuesta, lamentablemente, no hay una, estos son los KPIs, los Key Performance Indicators, para cada producto, para cada cosa tiene sus propios, o sea, al final del día lo que quieres es rentabilizarlo, algunos serán rentabilizar por audiencia muy numerosa, algunos son que no es tan numerosa, pero son gente que se queda mucho tiempo leyendo, algunos, depende del perfil del producto, tienes que definir qué KPIs te indicarán si el producto es exitoso o no. es un trabajo que la gente de SEO es mejor que yo para responder, pero básicamente es entender para qué público estás haciendo, si la idea inicial de tener éxito, si publicitariamente tendrá éxito, podrá generar nuevos ingresos por publicidad, si alguien te va a pagar por eso y darle un tiempo de maturación que puede ser 60 días como mínimo pero como máximo 90 para que esto funcione o no. así es, si no es caso a caso, o sea, dependiendo del perfil de producto que vas a hacer, tienes sus propios. Andrea Miranda, atrás. No me dejas mal, Andrea, hagas preguntas que yo sepa la respuesta. Pensaba hace rato y creo que por aquí está una persona de una universidad y a ver, te planteo la pregunta. Con todas las carreras que existen hoy en día, ¿qué carrera tendría que estudiar un editor que necesitamos para todo el ecosistema digital? ¿Qué carrera? Sí, ¿qué profesión tendría que estudiar o cómo complementarías una edición? Vale, vale. Sí, porque periodismo no nos alcanza nada más. Sí, bueno, periodismo básico, sí, hay que hacer, hay que tener la noción de business, de negocios, porque algunas veces ocurre que tú tienes un equipo limitado y ahí está pasando tres cosas al mismo tiempo en tu ciudad y no tienes energía y gente para seguir los tres con la misma intensidad. Entonces, tienes que tener la cabeza cuál es de las notas que me dará más éxito para que pueda vender, para que mi cliente pueda estar satisfecho como anunciante y tengo que elegir. Entonces, para elegir cuáles voy, soy periodista, pero tengo que tener una cabeza en business. Si no, me voy por la que, me voy por el partido de River Plate y River Plate nadie lo ve porque Boca es mucho mejor, mucho más numeroso. Entonces, hay que ser entonces, no, entonces, no, es verdad, la formación, la formación sí importante, alguna cosa, el buen director quiere entender un poco de todo, pero respecta el conocimiento de la gente más que suyo en tecnología, en audiencias, pero tiene que conocer un poco todo, si no, estás en una reunión y la gente empieza a decir cosas que no entiendes y estás completamente fuera. Pero, business, negocios, pues, tecnología un poquito, básico, no hay que ser nerd, pero hay que ser utilizador y básicamente ver mucho, ¿sabes? Yo, yo de consejo, yo paso durante todos los días mirando muchísimos websites, muchísimos, de todos los países. Algunos me gustan mucho, algunos veo siempre, algunos veo algunas veces, porque me enseñan cosas que me darán la idea. ¿Qué más? Ricardo, te iba a traer, te iba a traer los goles de gremio contra River, pero te ahorré de esto. Te ahorré, porque es. Sí, mi pregunta es la siguiente, en medio de esta revolución tecnológica con tantas facilidades que existen para hacer comunicación y este reto que tienen los medios de comunicación tradicionales. ¿Es recomendable que estos periodistas que salen de los medios tradicionales de forma voluntaria o forzosa creen sus propios medios a expensa de que dominan estas técnicas que están en manos de todo el mundo? ¿Se recomienda que un periodista se sienta con la capacidad de hacer un medio y competir? ¿Recomiendan ustedes volver al medio y esperar pacientemente que ese medio se fortalezca? ¿O recomiendan que la unión de varios periodistas como está ocurriendo en Latinoamérica, que varios periodistas se asocian y se sienten con la suficiente capacidad para hacer un medio y competir? ¿Qué piensan ustedes que recomiendan? Vale. Wendy, la fortaleza de los medios es tener una marca conocida, un respeto dentro de su sociedad y una estructura. No puedes decir que los buenos periodistas, si no están satisfechos con los otros medios, no van a ser su propio medio. Hay miles de ejemplos de gente que está siendo su propio medio y es un derecho de los periodistas cuando se creen que no están bien representados o bien tratados o que no le demos mucha importancia y hacen eso. Un medio, yo lo que recomendaría mucho es que si esto pasa, hay que tentar y si ellos tienen éxito, hay que tentar traerlo otra vez. Pero traerlos respetando las condiciones de creator, de creador. Y esto es respetar, es muchas veces pagarlo bien, muchas veces darle un porcentaje de los ingresos que vienen por él, por su marca, porque siempre nosotros periódicos, nosotros media, news media, tenemos más condiciones de vender una buena publicidad que él propio. El propio será una porquería, será algo que tendrá incluso a veces que mentir, decir que el hotel este es el mejor de los Estados Unidos. Bueno, es un buen hotel, pero no es el mejor de los Estados Unidos, pero están pagando y él dirá porque tiene que pagar, tiene que poner en el bolsillo. Nosotros tenemos condiciones de negociar esto mejor para él. Porque tenemos más estructura. Pero cada vez más hay gente que no se siente representada por el medio y hace su propio negocio y es del juego. Es del juego. Algunos muy exitosos y algunos no son periodistas y son exitosos igual. Yo recomendaría buscarlos, ofrecerlos cosas, condiciones. Otra vez. Vale. Sobre las diferencias o más bien el divorcio entre redacción y comercial. ¿Qué recomendaciones nos das? ¿Cómo podemos lograr que trabajen en conjunto, que trabajen bajo objetivos y que se comuniquen de mejor manera? Vale. A ver, la recomendación máxima que doy en eso y soy muy duro es que los bonos económicos, las comisiones tienen que ser alineadas entre comercial y, o sea, si un gana el otro gana. Esto, cuando hablas de bolsillo, cambia la historia. Esto, lamentablemente, es así. O sea, la gente colabora más cuando se ve posiblemente beneficiado o perjudicado por una estrategia económica de división de ingresos. Entonces, esto es una parte. Pero, aparte de eso, que es una estrategia máxima de compañía, depende de compañía de compañía, tienes que, yo cuando trabajé en una compañía que se llama RBS, que es una compañía del sur de Brasil de mi ciudad, teníamos los martes una cosa que se llamaba la reunión de la carpeta verde. Y se llamaba carpeta verde porque la primera vez una señora que comandaba la reunión vino con una carpeta verde, con papeles dentro. Y ahí se llamaba la reunión de carpeta. Y esta reunión servía para que redacción a su época industrial por la rotativa, circulación por la gente porque era papel, ventas y tal, estábamos cambiando ideas sobre proyectos comunes que podría interesar. Entonces, ahí se iba desde cumpleaños de la ciudad tal, aniversario, cumpleaños de la ciudad que va a cumplir 200 años, hasta la oportunidad que va a haber una fiesta en el club tal y son de 15 años porque no hacemos algo con todas las quinceanistas, papá, o una fiesta de idosos, o tal vez un suplemento para mayores con letras grandes porque así, estas cosas. O sea, estimular el cambio de ideas y ambientes donde estas personas puedan hablar cualquier cosa con un objetivo de generar ingresos. Creo que por ahí. ¿Algo más o pileta? No, gracias a ti. Bueno, gracias. Muy bien, muchísimas gracias querido gremio. Ya les vamos a ganar de nuevo. voy a hacer un pequeño cierre un poco de estas dos jornadas y medias agradeciendo muy especialmente la primera jornada que tuvimos con Eduardo porque mañana bueno, vamos a estar en Telemundo, va a haber menos tiempo, ellos, gente de televisión siempre se lleva el show, así que nosotros vamos a ser espectadores y ahí podríamos hablar un poquito pero quiero hacer un pequeño cierre especialmente porque hay gente como varios de ustedes que no van a estar por ejemplo sé que don Miguel y Wendy se están retirando tienen otros compromisos y no van a estar en Telemundo. Primero de todo quiero agradecer a todas estas compañías que han hecho posible esta ZipConnect y otra ZipConnect y son los amigos de la Zip quiero agradecer digo no en orden de importancia pero a dos grupos como Grosby Group y a dos unos porque es por la primera vez que los tenemos a ellos y esperemos que sigan con nosotros pero ya en la próxima etapa también exponiendo un poco la posición de ustedes perspectivas tecnologías creo que son dos grupos enormes y muy importantes para nosotros para tenerlos así que muchas gracias quiero también agradecer especialmente a ustedes 156 personas han venido de 20 países lo dije antes hasta 7 directores de la Zip que vinieron y participaron y autoridades como fue el caso de Roberto así que muchísimas gracias obviamente de la forma que hablan los speakers y sobre todo los que tuvimos esta tarde Margarita la verdad que hacen un trabajo impresionante y muy muy difícil muy difícil para ustedes en el nombre también de del equipo técnico audiovisual de la Zip al equipo de Frank Ferrer a todos nuestros amigos de siempre muchísimas gracias estos aplausos para que le transmitan a Frank merecen un descuento para la próxima vez y también obviamente en el nombre de Tazaka de Guy Tazaka Eduardo Tesler Rodrigo y a todos los speakers que todavía a Ezequiel Arbusti que están con nosotros muchas gracias por aceptar venir a esta conferencia David Sancha también David Torres a todos por estar siempre muy generosos para compartir sus sus conocimientos muy especialmente un agradecimiento especial para Horacio 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 muchas gracias el trabajo Horacio para generar porque no se crean que este es el que hizo la conferencia es aquel el que hizo la conferencia pero el que siempre es el motor detrás del escenario esa es la gente realmente importante muchísimas gracias también al equipo de la Zip mucha gente involucrada para llegar a esto entre ellos obviamente Paola Marta que ustedes conocen muy bien y también otro personal de la Zip que estuvo con nosotros así que gracias pero bueno quería dar unas últimas palabras de algo que considero importante de Zip Connect Zip Connect empezó como dijo David hoy hace nueve años o al menos esta es la novena etapa en el 2015 y ahora les quiero demostrar cómo ha evolucionado es decir no cómo evolucionó Zip Connect sino cómo evolucionaron ustedes como medios cómo evolucionó la industria periodística en estos años en el 2015 hablamos de estrategias gerenciales sobre todo porque veníamos de la mano de hablar de transformación digital de los últimos cinco o siete años en el 2016 ya se nos mete Instant Articles empezamos a hablar de Google de todos esos anabólicos que necesitábamos los medios para poder seguir operando luego en el 2017 nos metimos en el video streaming en la tecnología over the top que ahora parece viejísima en el 2018 descubrimos que había que hablar de aunque lo dijo David desde el 2007 que había adquirido su teléfono en el 2018 los medios empezamos a hablar muy fuerte un poquito antes pero acá en la Zip Connect se habló de mobile first y sobre todo también del muro de pagos vamos evolucionando vamos cambiando un poco lo que habló Daniel Haddad al principio esto fue una evolución acompañada de una revolución en el 2020 ya nos pusimos un poco más serios empezamos a hablar también más de tecnologías pero perdón en el 2019 no me han corregido se han saltado un año no están prestando atención en el 2019 estuvimos hablando de las nuevos analíticos y un poco muy específicamente de audiencias y sobre todo era el boom del periodismo patrocinado algo que el New York Times nunca creía que lo adquirieron lo del New York Times y después todos los adquirimos también y ahí fue cuando habló un poco Tazaka que hablaba del tema de la data de la información en el 2020 ahora sí nos ponemos más serios pasamos a fake news desinformación pero sobre todo el impacto de las redes sociales y cómo nosotros queríamos conseguir mayores audiencias en el 2021 aceleración de las estrategias de contenido por pago empezamos a hablar cada vez más estrictamente en eso pasamos al 2022 y algo de lo que vamos a ver mañana en Telemundo no le vamos a decir que es viejo lo que vamos a hablar con ellos pero por lo menos ellos van a hablar bastante de eso la realidad virtual era la realidad aumentada y ahora caemos con lo que empezó prácticamente en abril como nos decía David que es con inteligencia artificial así que hablamos de inteligencia artificial y ese es el boom del momento como dijo Eduardo no sé qué va a pasar el año que viene para dónde vamos pero obviamente va a seguir este cambio dinámico eso es SIP Connect en la SIP si hago un poco de historia comparada de estos damas y caballeros que siempre vienen en las asambleas de la SIP podemos ver que SIP Connect lleva por un lado el tecnológico yo diría que es la parte de los medios de la estrategia y de los objetivos pero la SIP se mete en los otros temas políticos donde empezamos a discutir con la SIP de la matanza de periodistas del acoso legal del acoso judicial en contra de los medios la persecución acá tenemos a Juan Lorenzo y a Miguel Mora que todavía siguen las redes sociales como Michael Berry traducido al español para que no lo detecten mucho tal vez pero Juan Lorenzo y Michael y también Lucía Pineda que estaba con nosotros y otros autoexiliados que se fueron de Venezuela y de varios medios podemos ver como a las crisis económicas que vivimos los medios de comunicación por los últimos 20 años acentuada particularmente en los últimos 10 años por lo menos en América Latina con los temas de consolidación problemas de propiedad familiar el tema de las plataformas el tema de la propiedad intelectual etcétera se suma toda esta crisis política y ahí en esa realidad de SIP Connect y la realidad de la SIP también podemos admitir que hay dos tipos de servicios que damos uno hablando siempre de periodismo y el otro hablando de los medios que no siempre es lo mismo periodismo va por un lado y medios van por el otro los medios de repente evolucionan mucho más y puede ser que en el camino se hayan quedado muchos de ellos pero el periodismo no el periodismo sigue y sigue siendo una fuente inagotable de sabiduría para las sociedades en esos dos mundos de SIP Connect y SIP terminamos cayendo en estas crisis económicas y políticas y nos damos cuenta de lo que hablábamos creo que el primer día o yo no me acuerdo ya cuando fue también en la exposición de periodismo local de cómo en las localidades de nuestros países se está acabando el periodismo porque se cierran los medios y hay cada vez mayor problema para sobrevivir tanto como los medios de Nicaragua que deben sobrevivir en Costa Rica o en Miami como otros medios que se van cerrando y no pueden seguir produciendo es decir tenemos un grave problema en las Américas diríamos en el mundo de desiertos informativos localidades que se están quedando sin periodismo local y con ellos sabemos cuáles son las consecuencias de un estudio recuerdo y que siempre cuento de la universidad católica una de las universidades católicas de Estados Unidos donde se hablaba e hicieron un gran estudio que en los lugares que se habían perdido medios de comunicación había aumentado la corrupción la corrupción de los políticos los políticos se aumentaban los sueldos porque no había supervisión y también la participación ciudadana en las elecciones y faltaba compromiso como cuando había medios de comunicación pero sí lo que creo y que se vio en en las nueve SIP Connect nunca faltó el tema y tampoco falta nunca en la SIP que es la fortaleza de los medios y pese a todo lo que hablamos los medios siempre y el periodismo medios y periodismo que si bien en esta SIP Connect vemos muchas cuestiones de estrategias y objetivos también siempre queda detrás de escena el propósito de los periodistas y de los medios que es simplemente buscar y descubrir la verdad y sobre algo que creo que en la mayoría de todas las presentaciones coincidimos de nuevo con Tazaca en hablar de Trust y que pese a todo lo que hablemos las tecnologías nuevas los consultores que nos ayudan a cómo tener un negocio sostenible y más saludable para seguir ejerciendo el periodismo lo único que se busca más allá de generar ingresos y lo más indispensable es que los medios sigan manteniendo un contrato de confianza un contrato de confiabilidad y de credibilidad con sus audiencias y ahí es donde un poco lo que hablaron hoy de inteligencia artificial viene la necesidad de entender a las audiencias pero sin olvidar que no somos como los colonizadores que fueron por otros lados a dar espejitos sino también que los medios tenemos la obligación y el periodismo más allá de captar audiencias y halagar a las audiencias es de desafiarlas y de liderarlas y eso creo que es el compromiso que siempre uno ve en este tipo de reuniones así que muchas gracias a todos por por participar espero que sigamos muy vinculados a la SIP y a SIP Connect y bueno como decía Eduardo hoy no vamos a tener las cervecitas pagadas pero todos nos podemos hacer una vaquita y estar entre nosotros y mañana las recuerdo como siempre a las nueve nos tomamos un cafecito subimos a los colectivos vamos a estar en Telemundo hasta las dos y media hay una gran cafetería en Telemundo el que no lo conoce realmente un edificio digno de conocer de alta tecnología es muy bonito estar ahí hay una gran cafetería con precios muy accesibles tenemos que ver todavía con los buses si nos vamos a venir para acá en forma directa a las dos y media o no hay gente que ya le advertí que tienen que ir al aeropuerto que tal vez nos demoramos un poco más así que sepan más o menos manejar los tiempos así que eso es todo muchas gracias de nuevo y nos vemos nos seguimos viendo y hasta mañana gracias 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 gracias